shalom a todos bienvenidos a las puertas hacia un mundo de milagros y bendiciones bienvenidos a las puertas de la gratitud que alegría estar aquí como siempre en la yeshiva juch el jesed aquí en la santa ciudad de jerusalén por supuesto la yeshiva de nuestro querido maestro y espiritual autor de esta obra el rabino shalom arush que sonrisa tan linda tienen ustedes sí 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 se ve se ve desde aquí casi muy bien estamos aquí creciendo aprendiendo abriendo las puertas de todas las bendiciones posibles y para comenzar hoy nuestro hermoso taller necesitamos un chiste un chiste sobre manolito un día el papá el padre de manolito se da cuenta que manolito se lleva el periódico y lo mete en la heladera sí no mete en la heladera dice manolito porque metes el periódico en la heladera y dice papá quiero que leas las noticias frescas las noticias bien frescas para el padre que te dije alex te dije que manolito es un angelito y es el primito de pepito además bueno qué alegría si quieren enviarme más chistes sobre heladeras periódicos o cualquier cosa sobre manolito lo pueden hacer en el mail jonathan punto chistes arroba gmail.com jonathan con y chistes en plural muy bien seguimos entonces con mucha alegría estamos en la página número 103 103 un lindo número seguimos y hemos hablado estamos en el tercer capítulo donde hablamos sobre el tema todo es para bien todo es para bien y hemos hablado y hemos hablado en el tercer capítulo de jacob acerca de jacob jacob nuestro patriarca de una gran prueba que pasó que enseguida vamos a mencionar una vez más y como al aceptar la obra del creador que todo lo que me ocurre cada acontecimiento todo 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 es la obra del creador y para mi bien uno tiene protección una protección una protección divina y se salva de todo 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 aunque al comienzo quizás no parezca pero así es vamos a seguir entonces en este tema que es tan importante para cada día de nuestras vidas creer y después entender hay que tener fe aceptar las cosas con emuna con fe auténtica y luego quizás más tarde entender el por qué y cómo y qué y qué pero primero aceptar todo con fe auténtica y agradecer incluso por estas cosas que me están pasando aunque yo no las entienda me parece que está mal pero es la obra del creador es para mi bien creer y después entender creer y después entender este es el fundamento que debemos desear aprender para tener el mérito de la emuna de la fe auténtica el hombre debe saber que hay un límite respecto a cuánto él puede entender a dios todo poderoso porque siempre habrá aspectos en la manera en la cual el creador conduce el mundo que el ser humano nunca podrá llegar a entender hemos comenzado este tema la semana pasada el que siempre trata de entender al creador no podrá tener el mérito de lograr la emuna de la fe auténtica como hemos dicho un niño pequeño puede entender ahora un gran científico que sabe sabe contar hasta 10 1 2 3 4 6 casi hasta 10 puede contar él puede entender ahora un físico como les dije a albert einstein puede entender a él y nosotros queremos entender al creador wow somos genios la verdad la verdad que somos genios pero al creador no podemos entender no podemos entender aun siendo genios como somos no lo podemos entender al creador y esa es la grandeza del creador y esa es la belleza de la emuna que nos apoyamos en el creador que creemos en él que confiamos en él esa es nuestra prueba y esta es nuestra misión pero yo quiero entender eso ya el creador va a decidir es su decisión si te va a dejar entenderlo excelente porque no y si no también es para tu bien si el creador decide que lo entiendas es para tu bien y si decide que no lo entiendas es para tu bien para tu bien eterno entonces que problema hay y que hay si haces las cosas sin entender cuando conduces tu automóvil entiendes exactamente como funciona todo ahí como las ruedas y el motor y todo está conectado estás manejando conduciendo tu automóvil y pensando como tengo que entender como funciona si no no manejo no subo al auto no sin entender no, no, no ¿qué me dices? discúlpeme, ok disculpe por el ejemplo cuando tienes que ir al baño tienes que entender como funciona exactamente tu cuerpo desde que comiste todo el proceso hasta tener que ir a no, no voy al baño sin entender no voy al baño ah, wow ya te dije que eres un genio por favor haces tantas cosas sin entender y es lo más natural para ti pero al creador ahora que decides quiero entenderlo eso es algo infantil uno tiene que conocer su nivel su sitio espiritual donde se encuentra y conocer sus límites y así el creador lo fundó así decidió y así es ningún ser humano puede siempre entender los caminos del creador ni siquiera ¿quién fue el hombre con más conocimiento que alguna vez existió con nivel espiritual más elevado el gran justo el gran sadique el gran piadoso ¿quién? ¿quién más grande que Moisés? el gran 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 guía espiritual nuestro gran maestro Moisés el hombre más humilde del mundo de la historia humana que el creador se reveló a él cara a cara le hablaba aunque el creador no tiene forma no tiene una cara pero para así decirlo ni siquiera Moisés podía entender todo lo que hace el creador por eso cuando Moisés le pidió al creador que le revelara todos los secretos de su comportamiento de los comportamientos del comportamiento del creador entonces Hashem el creador le dijo no podrás ver mi rostro no podrás ver mi rostro acabamos de decir que no tiene un rostro ¿qué significa eso? es decir nunca podrás comprender mi comportamiento antes de los hechos solamente a posteriori mi comportamiento antes de los hechos solamente a posteriori podrás comprenderlo me saltó una línea solo a posteriori podrás comprenderlo pero antes entender esto ¿por qué? ¿cómo va a ser? no y por eso el creador dijo a Moisés en Éxodo 33 verás mi nuca porque mi rostro no será visto no puedes ver mi rostro que significa lo que voy a hacer y la causa y por qué puedes ver lo que hice pero no comprender el por qué que está detrás de los acontecimientos este es un punto básico el hombre debe saber que en el momento de la prueba nunca podrá entender que todo es para bien en el momento de la prueba estás metido dentro de la prueba es imposible ver que esto es una cosa tan buena y hermosa estás metido en 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 tráfico estás llegando tarde a una cita que todo tu futuro supuestamente depende de ella tu carrera tus negocios tu matrimonio ahí estás en tráfico saliste a tiempo hiciste todo y ahora hay un accidente de tránsito no sé qué estás atascado y además por alguna razón tu celular se le acabó la batería ¿qué me dicen? ni puedes avisar incluso si podías avisar nadie te creía pero ahora ni puedes avisar entonces parece que apagaste el celular wow wow qué lío qué lío ¿qué me dices? puedes decir que es para bien puedes ahora decir no todo es para bien estás haciendo un show ¿a quién estás? ¿qué? ¿qué? en el momento de la prueba yo veo ahora que mi vida se va a la basura de acuerdo con lo que estoy viviendo me parece que mi vida se va a la basura perdón por hablar de esta forma yo no lo puedo sentir no lo puedo experimentar pero si puedo creer en él puedo confiar en él no lo puedo entender pero si confío en él lo puedo lograr entonces una vez más el hombre debe saber que en el momento de la prueba nunca podrá entender que todo es para bien porque si lo comprende entonces no habrá ninguna prueba ¿qué prueba es esta? si entiendes que todo está bien no es una prueba y la recompensa que pudieras lograr pasando esta prueba con éxito no vas a recibir nada el creador quiere darte un premio quiere darte una recompensa te da una prueba un examen de fe y tú no quieres el examen quieres comprenderlo todo ¿qué examen es ese? un examen donde sabes te dan todas las respuestas eso no va ok entonces la prueba y la elección de la persona se encuentran cuando de acuerdo al intelecto lo que está sucediendo es algo malo ahí sí cuando de acuerdo al intelecto lo que está pasando es algo muy negativo muy complicado ahí hay una prueba ahí hay una prueba porque el nivel de saber de antemano de qué manera todo es para bien no está al alcance de ningún ser humano ya que eso anula la capacidad de elección una de las cosas más importantes nuestra vida espiritual es nuestro libre albedrío nuestra libertad de elegir y eso existe solo cuando hay una prueba cuando no se comprende si no no existe nada ese es el gran secreto por eso no importa quien sea la persona si se trata de un hombre simple que debe vivir las cosas que le suceden una persona simple o si se trata de un gran justo de un hombre piadoso como en nuestro ejemplo de la semana pasada Jacob Jacob ¿qué pasó con Jacob? ¿qué prueba tenía que pasar? le robaron todo su dinero cuando iba a buscar una pareja para casarse después para casarse tenía que trabajar siete años y después le dieron no a la muchacha que quería casarse con ella no le dieron a Raquel le dieron a Lea y para recibir a Lea tenía que trabajar otros siete años y después también no podía todo tan complicado es para bien parece horrible pero era para bien entonces no importa si eres una persona simple o un gran justo o un gran maestro espiritual en el momento de la prueba el intelecto demuestra que eso es algo muy malo muy negativo ¿qué se puede usar en esa oscuridad? ¿qué linterna? la emuna en mi intelecto veo que está lo peor posible con mi emuna sé que todo es para bien no comprendo no sé por qué pero tengo fe que es todo para bien entonces ninguna persona que viva en este mundo y que esté pasando una prueba puede llegar al nivel de entender de antemano que eso es para bien ni siquiera Moisés ni siquiera Jacob ni siquiera Rabia Kiva el gran justo hemos hablado varias veces mencionado a Rabia Kiva en nuestras charlas nadie en el momento mismo de la prueba lo que sucede parece malo parece malo y debemos creer sin influencia del intelecto que todo es para bien no comprendo pero creo no comprendo pero confío tengo fe en el creado este es el punto básico sobre el que se fundamenta toda la emuna toda la fe auténtica depende de esto pero es necesario profundizar en este tema porque muchas personas no terminan de entenderlo y dado que no lo entienden no saben cómo conducirse con fe y agradecimiento es muy difícil para la persona aceptar esta realidad es muy muy difícil cómo me dices que algo es para bien y por eso les digo algo entre paréntesis muchas veces dentro de la pareja en la familia en tu negocio alguien está pasando por una prueba uno de tus hijos tu esposo tu esposa y esa persona ahora está ahí está metida dentro de esa prueba tiene un reto tiene una dificultad un gran problema y no puede ver salida y tú llegas sonriendo pero todo es para bien te quiere matar no quiere escuchar eso eso que tú sabes o sabes decirlo que es para bien ahora no le ayuda a la persona porque ella está ahora metida en una oscuridad en un lugar tan oscuro no cada persona puede aceptar puede escuchar esto hay que ser muy sensible es una persona que sí se fortalece en emuná y ahora si yo le voy a decir que es todo para bien y vas a ver que todo va a salir bien y vas a ver le va a ayudar excelente pero hay gente que se va a enojar se va a enojar hay que dejarles que se tranquilicen un poco que estén más un poco más tranquilos en un momento más tranquilo dejarles un librito un video enviarles un link de una charla hacerlo todo con mucha sensibilidad porque una persona está sufriendo y tú le dices pero todo es para bien que problema ahora acaba de perder su negocio acaba de no sé qué le pasa un divorcio Dios no lo permita todo para bien no seas un payaso tampoco hay que sentir al otro hay gente que sí se le puede decir entonces hay que ver si no estás seguro mejor pide por él reza por él y el creado le va a ayudar ok entonces mucha gente no entiende cómo trabajar con esto cómo se hace qué se hace cómo por eso hay que repetirlo el punto es que en el mismo momento de la prueba es imposible entender que lo que ocurre es para bien imposible escuchen las palabras el rabino Arush no dice es difícil es complicado cuesta es imposible una verdadera prueba no algo así que ya pasaste varias veces y ya sabes que se va a arreglar algo de verdad que te llegó así como una bomba no sabes dónde te llegó de pronto ¿qué hago ahora? ¿qué hago? ¿qué hago? ahí es imposible entender cómo esto podrá salir bien cómo yo de esta situación salgo más fuerte más contento más rico más sano más no sé qué ¿quién puede verlo? veo que que mi vida está a punto de no sé de acabar no sé entonces uno no puede entender imposible es imposible entender que lo que ocurre es para bien al contrario de acuerdo con el razonamiento sin ninguna duda lo que pasa no es nada bueno es lo peor es lo peor es la peor pesadilla es algo que una película de terror es algo que no puede ser por eso en el momento mismo de la prueba no debemos tratar de convencernos de manera intelectual que se trata de algo bueno yo les hablé de no hacerlo a los demás aquí el rabino dice también uno mismo no empieces a tratar de convencerte que no 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 esto está pasando muy mal parece no pero ahora no esto va a pasar así entonces va a salir así y seguramente esto acá y esto no no te volviste Hitchcock ya ya estás editando una película si no tranquilo vamos a ver que se hace si en el momento mismo de la prueba no debemos tratar de convencernos de manera intelectual que se trata de algo bueno porque no lograremos hacerlo lo que si debemos hacer es fortalecernos en tener fe tener la fe que es todo para bien no lo puedo entender como no veo salida pero Hashem el Rey del Universo es bueno y todo lo que hace es para bien incluso cuando de acuerdo con todas las explicaciones intelectuales que existen sin ninguna duda lo que ocurre parece ser malo yo voy a fortalecerme con la fe y es muy bueno hacer lo que dice el Rey David dice en hebreo yo logro emuná a través de hablar de pronunciar palabras de emuná decirte el Rey del Universo Hashem es todopoderoso Él puede hacer todo Él puede darle vuelta a toda esta situación y Él me ama yo soy su hijo único yo soy su hija única va a dar vuelta a toda esta situación me va a abrir todas las puertas me va a sacar de aquí yo tengo fe en Él yo estoy en sus manos Él me va a hacer un milagro Él me va a sacar de aquí Él me va a ayudar Él va a arreglar todo y aunque me parezca que está todo perdido Él me va a encontrar otra salida y otra ventana me va a abrir y otra puerta pronunciar palabras de emuná Hashem es uno el Rey del Universo me ama y todo es para bien y me quiere hacer crecer y yo voy a salir de aquí más fuerte y hablar hablar pronunciar palabras de emuná eso despierta la emuná que está dentro de nosotros y te da la fuerza no para entenderlo no vas a poder entenderlo pero vas a poder vivirlo y superarlo y triunfar en esta prueba ¿ok? el título de esta parte es ¿qué es para bien? ¿qué es para bien? vamos a ver por eso trajimos el ejemplo de lo ocurrido con Jacob la semana pasada hemos hablado y ya les dije quería ir a casarse le robaron todo su dinero querían matarlo al principio después tenía que trabajar siete años por una de por la muchacha con la que quería casarse si hubiera tenido dinero si no le hubieran robado podía casarse ese mismo día no ahora tenía que trabajar siete años y cuando ya entró en la boda no se dio cuenta llegó así tapada así la novia era la alemana y ahora pero tenía que casarse con la primera entonces no hay problema trabaja siete años más y cuando quería dejar la casa de Labán de su suegro que era el gran estafador no le dejaba ir tenía que escaparse y cuando se escaparon su suegro lo persiguió para matarlo lo que pasó Jacob nuestro patriarca lo que pasó en su vida por eso trajimos el ejemplo de lo ocurrido con Jacob en este ejemplo queda claro que nadie habría podido decir de manera intelectual que lo que le pasaba a Jacob era para bien quien puede explicarlo de una forma una forma positiva llegar pobre y sin ropa a la casa de Labán de su suegro para casarse es algo bueno llegar avergonzado es bueno dependiendo de la bondad de ese malvado es bueno que bien puede haber en todo esto acaso Jacob habría podido decir que era algo bueno que Elifaz se hubiese llevado todos sus bienes Elifaz fue quien le robó todo entonces habría podido decir que era algo bueno que Elifaz se hubiese llevado todos sus bienes después de haber estado a punto de asesinarlo después de llegar a un acuerdo con Elifaz entonces estaba dispuesto de no matarlo sino robarle todo eso es bueno que es lo bueno de acuerdo a la comprensión intelectual de cualquier persona incluso de Moisés el gran maestro el gran hombre el gigante espiritual esto no era nada bueno no era algo bueno que bueno es esto una cosa muy mala todo esto de acuerdo a que díganlo ustedes de acuerdo a muy bien al intelecto una vez más todo de acuerdo al intelecto parece muy mal muy muy mal tienen razón pero de acuerdo con la emuná la fe auténtica que el rey de un inverso es uno y único y hace todo y todo es para bien entonces así es todo es para bien el intelecto dice que no y Hashem el rey del universo dice que sí y solo para recordarnos Hashem es también el creador del intelecto así que también el intelecto es una herramienta para presentarte una prueba eso es todo es otra prueba para elevarte y para darte recompensa después de triunfar eso hay que recordar presten atención no se trata de poder ver con el intelecto que todo es para bien sino de tener fe que así es el intelecto supuestamente me dice mira mira lo puedes ver está delante tuyo esto es muy mal yo yo no miro con estos ojos del intelecto yo no miro con los ojos del intelecto sino yo uso la herramienta más poderosa que tiene un ser humano emuná y veo con los ojos de la emuná que dicen es la obra del creador es para bien punto chao bambino me voy a casa así es yo miro con ojos de emuná no con los ojos del intelecto si no entendemos este punto no podremos saber cómo vivir con fe en que todo es para bien ¿por qué? porque cuando el hombre tiene que pasar una prueba piensa que para creer que todo es para bien necesita entenderlo con su cabeza con su cerebro pero su intelecto le dice no que no es algo bueno y su pareja y todos los que lo rodean lo miran con pesar como si se tratara de un pobrecito que está sufriendo una tragedia entonces el hombre cae en la trampa y piensa que no es como le dijeron le enseñaron que todo es para bien resulta que no y comienza a confundirse y a marearse y quién sabe a dónde puede llegar quién sabe a dónde puede llegar todos los que le rodean le dicen es muy mal tiene testigos que su situación es muy mala eso es un peligro por eso hay que hacer el trabajo de antemano antes de que llegue las pruebas de que llegue la prueba las varias pruebas trabajar en eso así es mucho más fácil por eso antes que nada la persona debe comprender este punto que no es posible ver el momento de la prueba que se trata que no se puede ver en el momento de la prueba que se trata de algo bueno no porque con sus propios ojos ve que no lo es y a pesar de eso y a pesar de eso tiene que creer que es bueno sí es para bien no comprender creer tener fe completa en el creador que él es quien dirige a las personas con supervisión divina detallada y exacta y que él el creador ve todo aquello que el hombre que el ser humano no puede ver y hace que todo sea para bien el creador está encargado de todo déjalo hacer las cosas créeme déjalo hacer las cosas los va a hacer con perfección por lo tanto el hombre debe decirse yo entiendo que esto no es algo bueno veo que es algo muy malo y mi visión es correcta pero a pesar de todo yo creo que todo es para bien yo sé que es terrible lo que me pasa y en verdad no está bien yo veo lo veo con mis propios ojos pero tengo fe completa en el creador y en que todo que él hace es para bien punto punto así uno tiene que vivir así uno tiene que pensar un hombre de fe así hace no entiendo pero creo no entiendo pero yo tengo fe porque yo trabajo en mi fe y yo comprendo que el creador sabe lo que hace no entiendo nada ¿les hace recordar algo? a ver y esta es la canción que venimos cantando ya hace años ¿cómo se canta? no entiendo nada no comprendo nada solo sé y tengo fe que todo es para bien no comprendo nada no entiendo nada solo sé y tengo fe que todo es para bien muchas muchas gracias muchas muchas gracias Hashem bendito sea por todo 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 lo que haces por mí muchas muchas gracias Hashem bendito sea por todo 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 lo que haces por mí porque no entiendo nada no comprendo nada solo sé y tengo fe que todo es para bien no entiendo nada no no comprendo nada no solo sé y tengo fe que todo es para bien no es una canción es una enseñanza de vida las palabras no entiendo nada se refieren al intelecto del cual venimos hablando en verdad ante nuestros ojos todo se ve mal solamente tengo fe yo tengo fe que todo es para bien no entiendo no comprendo mi intelecto me vuelve loco me marea pero tengo fe que todo es para bien y no solo eso a continuación de la canción que digo muchas gracias Hashem red universo por todo lo que haces también por esto que el intelecto me dice que es una cosa muy muy mala también por eso así es el ser humano así es el hombre está limitado y ve solamente aquello que un ser de carne y hueso es capaz de ver aquello que de acuerdo al intelecto no es bueno pero en cambio el creador ve una imagen completamente distinta el pasado el presente y el futuro e infinitas combinaciones que se encuentran fuera de la capacidad del entendimiento humano programas y finalidades para las cuales si es algo bueno y de ese mismo no bueno entre comillas brotará un bien enorme tal como vimos ocurrió entre Jacob y Elifaz que a través de todo eso logró Jacob tener once hijos y luego doce hijos que formaron las tribus de Israel y lograron grandes cosas de esto cada uno debe aprender que cuando se encuentra frente a una prueba no debe esperar poder comprender por qué es para bien el por qué no sino que solamente debe apoyarse en la emuna y así logrará alabar y agradecerle al creador en todas las circunstancias entonces conseguirá endulzar y mitigar todos los juicios severos que hay sobre él y tendrá el mérito de ver la bendición y el bien que le llegará esto tenemos que recordar muy bien todo el tiempo en todas las circunstancias en todo momento reconocer que todo es para bien con nuestra emuna no con nuestro intelecto el intelecto y la emuna no van juntos no van juntos el intelecto es algo terrenal y la emuna es algo celestial si comprendes esto estás arreglado ya estás bien ¿por qué? porque no te vas a confundir mi intelecto me está transmitiendo mensajes una radio hablando y hablando y esto y lo otro necesito fortalecer mi emuna para poder escuchar sus mensajes y si aún no puedo escucharme los mensajes de la emuna tengo que encender la computadora el celular y ver una charla que habla de emuna abrir un libro que habla de la emuna y leerlo escuchar un CD fortalecerme para tener una oposición de santidad contra esos mensajes del intelecto el creador nos creó el intelecto pero tiene un límite y en cuestiones de fe el intelecto no entiende nada y no comprende nada y yo debo tener fe que todo es para bien ¿se acuerdan como se canta? no entiendo nada no comprendo nada solo sé y tengo fe que todo es para bien no entiendo nada no comprendo nada solo sé y tengo fe que todo es para bien muchas muchas gracias Hashem bendito sea por todo todo lo que haces por mí muchas muchas gracias creador del universo por todo todo lo que haces por mí nuestro Padre Celestial ¿cuánto nos ama nuestro Padre Celestial? si empezamos a apoyarnos en Él confiar en Él nuestra vida se va a volver tan dulce y va a quedar también mucho para los demás para compartir con los demás este es el trabajo que tenemos que hacer y ya les dije la tarea de pensar de algún acontecimiento fuerte duro que pasaron en la vida y tratar de interpretarlo de otra forma de otra forma y hoy les pido una cosa más pueden tomar ese mismo acontecimiento ese ejemplo dos o tres que tomaron la vez pasada y los que no hicieron la tarea ahora elegir alguna situación algún acontecimiento que les ocurrió a lo largo de su vida que fue muy duro muy fuerte muy doloroso tratar de interpretarlo de una forma positiva ver cómo yo puedo ahora después qué significa interpretarlo ahora que estoy después dentro de la prueba no puedo pero ahora que estoy después tratar de ver ahora cómo yo puedo ver qué significa interpretarlo ver cómo salió algo bueno de eso aunque hasta hoy yo no pienso que salió nada bueno a ver si sí puedo encontrar algo a ver si ahora después de años que pasaron o meses me puedo dar cuenta que algo cambió en mí para bien me hizo una persona más sensible más consciente más fuerte más fuerte búscalo y después quiero que dediques cinco minutos para agradecer por ese mismo acontecimiento e incluso si no has podido descubrir qué gran bien salió de eso agradecer a pesar de todo porque con mi fe yo agradezco no con mi intelecto agradezco al creador porque no comprendo nada no entiendo cómo esta cosa fue buena traté no lo logré incluso cuando traté y lo logré pero ahora te agradezco es más fuerte incluso cuando no lo entiendo y agradezco gracias red universo por haberme pasado esa prueba que hasta hoy no entiendo y no comprendo pero tú sabes y tú me la has traído y tú me la diste para que yo la viva y ahora estoy aquí y te agradezco por todo esta es la tarea no es fácil pero es tan importante para nuestro desarrollo espiritual para poder ser verdaderos seres espirituales no solo físicos y poder vivir y gozar de la vida y agradecer por todo bueno excelente y ahora llega un gran momento ¿saben lo que tengo aquí? una trompeta del taller en el jardín de la fe es una espanta suena y es para anunciar los ganadores de hoy el ganador de hoy por supuesto ¿cómo uno puede ganarse un premio? ¿cómo uno puede ganarse un premio? ¿saben cómo? es muy simple compartir las charlas escribir comentarios ser activos vivir hacer las tareas escribir cómo les fue vivir lo estudiado lo aprendido y vamos a ver ahora ¿quién es el ganador? el ganador es de Brasil do Brasil y se llama Wellington Oliveira Wellington Oliveira que nos envía muchísimos chistes en portugués así que me toma unos segundos para comprenderlos pero los entendemos son muy buenos los chistes y cada vez envía más y más chistes Wellington que alegría todo lo que tienes que hacer ahora es enviar un mail a ayuda arroba brestdev punto ceo punto il que es como co punto il enviar tus datos y poder recibir el premio los queremos mucho un gran abrazo que podamos muy pronto ver un mundo rectificado brillando con la luz de la fe auténtica un mundo en que todos los seres humanos le agradecen al creador con una gran sonrisa y alegría que sea muy pronto rápidamente y en nuestros días amén